Tenemos en la lectura que hacemos el libro de Jeremías, la maldad que hay hacia el bueno. ¿Es una novedad que haya maldad hacia el que hace el bien? No, 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 siempre va a suceder. Efectivamente, la condición normal es pagar bien con bien. Pero sabemos cómo es el corazón del ser humano. Y por eso no nos tiene que sorprender la maldad de ese corazón. Y no nos tiene que desilusionar tampoco la maldad del corazón humano. Porque ya sabemos, ya sabemos qué esperar. Por eso el Señor nos ha dicho con tanta claridad, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando uno no se sorprende porque sabe efectivamente, mira, la maldad del hombre es así, siempre va a estar atacando la bondad de aquel que quiere seguir el camino del Señor. ¿Qué dicen los enemigos del profeta Jeremías? ¿Qué dicen los enemigos del profeta Jeremías? En el mundo, en la sociedad, es decir, justificar el mal. Justificar con, no, no, es que yo le hice este mal, pero porque buscaba no sé qué. Y volvemos siempre a ese profundo error ético de que el fin justifica los medios. Cuando una persona se ha convencido de que el fin justifica los medios, usa sus supuestos fines como justificación y comienza a mentirse incluso respecto a sus fines. Y comienza a decir, no, no, yo buscaba una cosa buena, mi intención era buena. Pero en verdad, si uno analiza la profundidad del corazón de esa persona, va a descubrir que no, que lo que quería era efectivamente algo malo. Pero no lo quiere admitir, no lo quiere admitir, no quiere admitir ese mal. Como Dios ha prometido que no le faltará doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta, Entonces, ataquémoslo y no le hagamos caso a sus oráculos. Los oráculos son los anuncios del Señor, las profecías que hacen los profetas de parte de Dios. Esto es lo que va a ocurrir si ustedes se comportan de esta manera y de esta otra. O esto es lo que va a ocurrir si ustedes no hacen caso a la palabra del Señor. Eso es lo que llamamos la profecía. El oráculo significa la profecía particular. Y entonces, ¿qué están diciendo? No le hagamos caso. No le hagamos caso a las palabras que nos dice. No le hagamos caso a sus enseñanzas. ¿Cuál es la respuesta a la maldad? Acudir a la protección del Señor. Acudir a la protección del Señor. No acudir a la maldad, ni acudir a ninguna otra instancia que parezca que va a lograr el bien. Mira, tantas y tantas veces escucho yo la misma cosa. ¿Cómo las personas creen o les han dicho o se han hecho la idea de que alguien les ha hecho un mal, una brujería, una hechicería? ¿Y qué hacen? Ir a buscar el mal. Ir a buscar al hechicero, al brujo. No, yo fui donde un espiritista, no sé qué, para poderme proteger. ¿Y por qué no acudiste al Señor? ¿Por qué no acudiste al Señor? Porque me hacían mal. ¿Por qué no acudiste a Dios? ¿Por qué no confiaste en el Señor? Una persona que quiere defenderse del mal no acude al mal, acude a Dios, confía en Dios, pone su corazón en el Señor y busca vivir efectivamente en la gracia del Señor. ¿Qué le dice Jeremías a Dios? Atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga el bien con el mal? ¿Acaso este es el modo bueno de obrar? No, Jeremías está diciéndole al Señor, esta gente actúa mal. ¿Qué les he hecho yo? El bien, el bien. Y sin embargo, me quieren pagar con el mal. Bueno, tú eres el que me tiene que defender. Yo confío en ti. Ellos han cavado una fosa para mí. Y en cambio, le recuerda al Señor como ha insistido ante él intercediendo en su favor. ¿En favor de quién? De los enemigos. ¿Qué fuerza más grande tiene la oración en favor de aquellos que me hacen el mal? Mira, si hay una persona que te hace mal, que busca hacerte daño, ya sea a nivel familiar, a nivel social, a nivel... Reza por esa persona. Reza por esa persona. Pide por esa persona. No hay fuerza mayor. No hay fuerza mayor contra el mal que bendecir al que te hace el mal. Que rogar por aquel que te hace mal. Pedir por él. Y además, es el camino de la profunda liberación. Cuando una persona, por ejemplo, tiene resentimientos en su corazón, odio en su corazón, porque tener un resentimiento es un tipo de odio. No, yo no le deseo la muerte. Solo me cae mal. Es un odio. A veces hay personas que no lo quieren admitir porque les suena muy fuerte. No, yo no odio a nadie. Si tengo resentimiento, si yo no le hablo, si yo no le dirijo la palabra, si yo no lo saludo. Bueno, tengo un odio en mi corazón. Cuando tengo ese odio en mi corazón y no puedo salir de él, tengo que comenzar a rezar por esa persona. Aunque me haya hecho mucho mal, pidiéndole al Señor su conversión, pidiéndole que cambie, pidiéndole que efectivamente esa persona se acerque a la gracia de Dios y pueda vivir la gracia de Dios para llegar al cielo.